ándale ay hasta veo mejor que con los que traía que hubo le estoy aquí en ópticas dior de nuevo y les traigo una noticiota un offerton así es que hay amigos les habla su amigo alex caos gracias por ver estos vídeos y bien pues bueno ahí tuve y unas pláticas con nuestros amigos de ópticas diores plaza américa es aquí en la ciudad de jalapa y les tenemos algo en colaboración muy chingón ellos nos están ofreciendo pues a todas las personas que siguen pues el contenido que subo hallando entreteniendo y también educando informando pues bueno en eso se resume la vida no en aprendizaje en diversión entonces pues bueno voy a seguir y cuál es la oferta que traen ahorita o sea es una oferta el cual para todos los seguidores de lo que subo en redes sociales digitales tanto en instagram como facebook youtube y en tick tock pues tienen una gran 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 un gran regalo si es realmente es un gran regalo por ejemplo chiquen estos lentes estos armazones que están súper fregones manejan todos originales obviamente duran muchísimo más ya lo compromete ya lo comprobé mejor dicho se me lengua la traba y aquí les muestro un poquito de los armazones y las marcas originales que pueden encontrar en ópticas diores por ejemplo estos ocli pues la oferta el ofertón que tenemos para ustedes ópticas diores y un servidor es que les van a ofrecer en la compra de cualquier armazón de cualquier lente de cualquier gafa para sol la que ustedes elijan de cualquier marca con el tratamiento que ustedes elijan les van a obsequiar no les vamos a obsequiar en conjunto realmente pues es la marca entonces diores les va a obsequiar por ver el contenido por ver este vídeo dos mil pesos dos mil barotes que van a poder poder hacer válidos en cualquier armazón que elijan ya sea que tengan meopía como un servidor y astigmatismo o no sé qué otro tipo de padecimientos y debilidades visuales hay aquí con nuestros amigos expertos de ópticas diores les harán el examen y además el examen gratis así que ya saben vengan por sus lentes por ejemplo estos ocli que ya deseché el ojo y digo vamos a ver cuánto cuestan por ejemplo estos de aquí están muy chéveres que están pues bastante accesibles este modelo en especial y pues bueno a esto que cuesta descuente en los dos mil pesos pues obviamente es un buen buen descuento se pueden llevar graduados les pueden poner el anti reflejante la protección para los rayos ultravioleta de la computadora de los dispositivos móviles que yo sí he notado que ya me ha reducido mucho el dolor de cabeza y el dolor en los ojos y pues bueno por ejemplo estos descuento en los dos mil varos ustedes hagan cuenta se pueden llevar unos lentes de muy alta calidad como la marca walkley o como sea que se pronuncie y busquen hay de verdad de bastantes precios por ejemplo estos otros yo me llevaría esto están tan perrones para los entrenamientos ahí en k9 me servirían porque son ergonómicos y el material que tienen en las patitas es como que es anti derrapante se adhiere a la piel o al cabello o sea no no se caen tan fácil miren si estos ya les eche el ojo están muy muy chéveres pues bien amigos les traemos dos mil pesos de descuento con mencionar que vieron este vídeo en alguna de las redes sociales digitales de las cuentas que donde publico de alex caos de su amigo alex causa así que bueno les traigo esta oferta este regalo de dos mil pesos y pues vayan láncese adiós y por supuesto para los conocedores las conocedoras de diferentes marcas de tendencia de moda pues también están los ray van los de rigo digo yo los de rigo también hay otras marcas como las que pueden ver aquí creo que son dolce en gabbana me parece este dior etcétera bueno chicas también aprovechen estos dos mil pesos de descuento vengan a elegir sus gafas de sol e incluso las de solas pueden graduar como mostrar en el vídeo anterior yo me llevé unas muy muy chingonas como de rigo graduadas entonces vengan a elegir miren aquí están los dolce en gabbana que les comentaba están padrísimos ahí si son fan de jennifer lópez pues bueno tienen unas gafas como jay low aquí en ópticas diors bien miren como por ejemplo esto se echen en cuenta ustedes ya tienen dos mil pesos por ver este vídeo o sea no hay límite sólo este mes dos mil pesos a ver por ejemplo miren 2200 stormazón y ustedes vienen con su descuento de dos mil pesos entonces prácticamente van a pagar 200 pesos más lo de sus micas la graduación el antirreflejante el filtro ue etcétera ahí pues bueno ellos van a decir cuánto sale en total pero de entrada ya tienen dos mil pesos por ejemplo si eligen estos o sea dos mil pesos de regalo prácticamente ya se los están llevando sólo ponen la diferencia del total de su tratamiento por ejemplo y están padres estos también están están muy simpáticos estos están como que diferente son como redondeados miren por ejemplo de estos dos mil quinientos y ustedes ya tienen dos mil pesos por ver este vídeo en agradecimiento de seguir lo que publico en redes sociales de aguantarme ahí casi diario subiendo contenido miren por ejemplo de estos dos mil trescientos y ustedes ya tienen dos mil pesos para que se los descuenten prácticamente el armazón les puede salir casi gratis aquí con ópticas dios plaza américas miren estos qué chévere miren nada más están bonitos estos no conozco mucho de marcas ahí dice hay quizás ser de alex caos ya mero no quién sabe cuál es esa marca de equis por ejemplo estos lentes de polo polo no sé que no son de polo polo no sé de qué son estos de acá hay armazones muy muy accesibles como estos que les estoy mostrando por ejemplo estos miren nada más si quieren algo más estético dos mil doscientos cincuenta y resten los dos mil pesos que tienen por ver este vídeo y es neta y vayan a ópticas dios presente en este vídeo digan que su amigo el ex caos en conjunto con la óptica les están regalando dos mil pesos de descuento en los lentes y armazones que elijan ya sólo pagan la diferencia de sus micas la graduación que tengan a lo mejor quieren polarizado como los que me llevé ya vieron en el otro vídeo que están fregoncísimos entonces láncense no desaprovechen dos mil pesos no diario les caen del cielo como en esta ocasión si a ti que estás viendo este vídeo ya tienes dos mil pesos sólo elige el armazón en ópticas dios miren por ejemplo estos dos mil doscientos cincuenta ya sólo con doscientos cincuenta y la diferencia de tu mica tu graduación el antirreflejante el protector de rayos ultravioleta por ejemplo todo elige mira es tan chido están muy diferentes o redondidos me latieron colores por colores diseños formatos materiales no paramos aquí en ópticas dios miren están más clásicos estos son los que regularmente uso me gustan mucho estos no sé de qué sean como de pasta quién sabe armani exchange a eso significa la x armani change como se pronuncie amigos por lances se aprovechen dos mil euros de descuento miren dos mil doscientos pongan la diferencia de 200 pesitos y vengan por sus armazones y con sus micas graduadas consulten ahí las restricciones obviamente pues pongan la diferencia pregunten presente en este vídeo de un servidor y amigos pues les agradezco bien este contenido ya les conseguimos en colaboración con ópticas dios dos mil baros para incluso si necesitan o no lentes vengan por unas gafas de sol para que se vean bien bien chéveres pues sale amigos aprovechen vámonos mis cálculos 5 6 Gracias por ver el video.